¿Qué es exactamente lo que están construyendo? Una noria, una preciosa noria. Será admirable ver a cierta distancia esa curva oxidada de la rueda, ¿no le parece? Nos está costando una fortuna que la rueda oxidada parezca antigua. Se construye de un metal previamente oxidado. Hay artesanos muy ingeniosos. Pero hemos de esperar que las malas hierbas crezcan a su alrededor para que tenga la debida apariencia. Estoy seguro de que será una ruina preciosa. ¿Dónde está Elizabeth? He pasado muchas horas agradables aquí, observando a los obreros colocar cada pieza en el agujero adecuado. ¡Qué destreza! ¿Enroscan las piezas? No, creo que van con pernos largos que quedan perfectamente acoplados. Sí, largos y gruesos, perfectamente acoplados. Acabo de regresar de América, en donde la erección de edificios es impresionante. Es excitante ver cómo se alzan cosas tan grandes, siempre que no se sacrifique la calidad. Hay que saber acoplar los pernos, ese es el secreto. Es algo tan raro hoy en día. Depende de la destreza del obrero, por supuesto. Y de que disponga de la herramienta adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias!